La PGR informó la detención de Juan Pistolas, jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. La CNDH informó que la PGR acusó a una persona equivocada por el caso Ayotzinapa. Fueron asesinados tres activistas de la comunidad LGBT en Guerrero. La Secretaría de Gobernación brindará seguridad a candidatos, aunque no la pidan. El presidente Enrique Peña Nieto celebra 25 años de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Melania Trump rompe el silencio y critica la política de separar a las familias de inmigrantes en la frontera.